Si puede ser te daño, vamos a daño A ver, ya, ya Un momento, ¿me voy a abrir el checkpoint? Creo que si Esta buena Me controla aquí, gracias papi No, de él Ya por el 5 Es que ahí te he comido la trampa Me gusta, ¿y como voy a activar esto? ¿Como voy a activar esto o bien? Que cosa No, ya, 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 ya Ya por el 7 Ya por el 7 Ya por el 7 Pero Daniel, espérame, espérame Eso regresaba a mí, si no fuera Si no fuera el 7 Espera aquí, espera aquí Ok, ¿como va? No, sin querer brincar Sin querer metirlo Aquí estaba ocurriendo Ahí Ey, 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 ey Llegué 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 Te metiste en el mismo Jajaja Espérame aquí Espérame, espérame, espérame Oh shit, sin querer metirle Dale, te prononce, te prononce Espérame Uh, uh, dosis Te espero aquí, dale Vale, espérame T-te es el poder No se at donde se acerque No, no se atere activo eh Y es que cuando entré más pa adentro que... Y si no es el 13 No se atere activo eh Y es que cuando entré más pa adentro que... Viene, 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 viene. ¿Viste el turno que yo cambié ahora? Cambié el turno y todo. Ahora no son dibujos, ahora son personajes pegados en los grandes de estos. Ya sé, ya sé. Un tallo de ahí. 15. 15. 15. 15. 15. Uhhh, doloroso. El secreto del internet es mirar para abajo, lo pongo. Así se está más de este. Gracias. Ya llegué al 17. Ya llegué al 17. Espérame, espérame. 2. Me, casi me como la trampa. Buena esa. Ya tiene 18. Creo que es 18. Dije que tiene 25. Que es mayor que sí. Aunque escucha más como que él. Uy, llegué al 22. Uy, que llegué al 28. Esta parte yo la sé. En la primera vez que yo hice esta parte. Esta parte. Hay que correr por la trampa. Hay que ir a... Hay que ir a... Hay que ir a... Hay que ir a... Hay que ir a 9 años. Tengo que tu veras, chico. ¿Qué bruto fue el que hizo esto? No sé lo que tengo que hacer. Ay, casi. Casi. No sé lo que iba a hacer. No sé lo que iba a hacer. ¡Yupi! Llegué. Ay, no lo podía decir. Ay, ahí te espero, ahí te espero, ahí te espero. Ahí te espero. Mira a ver. Ok, pero mírame, mírame. No me mire, no me mire. Ahí está. ¡Yupi! No, 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 no. ¡Yupi, no! ¡Gracias! No, 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 no. Te espero aquí abajo. Te espero aquí abajo. Ya sé que hay que hacer. Ya sé que hay que hacer. ¡Ah, está en medio! Ok. ¡Este es fácil! ¡Nene! ¡Nene, mira! ¡Mirame! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, tiene gente! ¡Y este igualito! ¡Samente que te de acá, chan! ¡Ahí! ¡Pues poquito! ¡Ahí! Mira, para el culo. No me... No me contó lo del... Oh, me morí, me morí, me morí. Sin querer... Me estoy contigo al mismo tiempo. Te espero aquí, te espero aquí, vale. ¡No! Puede ser. ¿Me entraste? ¡No me cogí el Bowser! Me pegué al Bowser y no me lo contó. ¡Ah! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. No puede ser, loco. Me pase. Ya está para acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi, casi! 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 Una vez se me buggeó esto y estaba aquí abajo. Y se me activaba la trampa. ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! Activa la trampa, me hice muy para atrás y me caí en la trampa atrás. ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Chopo! ¡Poquito! ¡Pero! 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 Dengan que me voy a coger el checkpoint, me parezca en el mismo sitio. Vale, a ver, aquí, a traer Bouncer... ¡Ay! Por poquito! ¡Me cago en nada, papá! Hey! P-P-N, P-P-N ¡Paná! ¡Paná! Cá, se la cae! 2 2 3 3 4 5 6 9 6 12 11 12 12 Yo soy de... Oh, es un video ¿En mi casa? Me llaman Boruto en el Chado Pero la gente no... ¡Oh! ¡Muy! ¡Muy! ¡¿Estás? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Venga, chocólo, chocólo! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me llegaste? ¿Eh? No puede ver por mí